¿Qué tal amigos de Calentando la Rona? Nos encontramos con Octagoncito, una batería, nada que ver con lo anterior. Normalmente venías programado en parejas, pero resulta que se va un triangular y ahora estás en la estelar con gente de mucho mayor peso y estatura, señor. Tú sabes que Octagoncito está lo suficientemente preparado para eso y más, en lo cual yo se lo he demostrado desde más de 20 años que Octagoncito tiene con qué y siempre suficientemente preparado. Creo que el día de hoy no fue la excepción porque los de más peso que yo traen más peso y obviamente son las superestrellas ellos, entonces Octagoncito se tuvo que medir al 100% y el día de hoy lo acabo de demostrar. A pesar de eso todavía tuvieron que llegar más refuerzos para los rudos y poderes ganar. Yo creo que, mira, ellos siempre han sido más rulleros, por lo cual yo ya no me extraña. Yo ya esperaba eso, yo creo que la espectacularidad de Octagoncito el día de hoy lo volví a reducir, de lo cual nos hicieron trampa como siempre lo han hecho ellos, los rudos siempre han hecho ese tipo de cosas. Señor, ¿cómo cerramos el 2021? Pues muy bien, con trabajo, gracias a Dios. Todavía tenemos un evento para el 30 y de ahí pues lo que venga ya empezamos el 2022 con trabajo en Ciudad Juárez, de ahí a Puebla y consecutivamente nos vamos a Villahermosa, de ahí nos vamos a Tijuana. Empezamos el año muy bien, primeramente Dios también. Señor, ¿seguimos en el terreno independiente? Claro que sí, pero recuerden que no nada más soy Octagoncito, ahora también tengo el bote de Mini Rey Misterio, que es el personaje que en el 2022 va a dar mucho de que hablar y va a brillar como lo ha brillado Octagoncito. Señor, por último, por favor, unas palabras para nuestro canal de Calentando la Lona. Creo que sí, un saludo muy especial a todos los que ven este canal de Calentando la Lona. Síganlo de muy cerca porque trae noticias y trae puras cosas que en realidad son verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.